Bueno señores, aquí estamos, estoy aquí en combate con el bicho, nos dan un poquito de cuerda porque está... Uh, eso... Está llevando, ¿no? Eso es serio, ¿no? Uh, quieto, pa, uh, amigo Aquí estamos liados con él, chaval Suave, suave Suave porque hay que cansarlo, quieto, quieto, quieto Oh, este domo, que bonito, mira Tiene pinta de un sargo, que le está tirando con un sargo ¡Move! Quieto Quieto Quieto, hombre, al mate Eh Al mate, dime Que bueno, que buena pinta tiene eso, Rau Que buena pinta, que buena pinta Sí, señores Sí, señores, aquí está la pieza del día Aquí está la pieza del día Unas tropas en condiciones Buena pieza, eh Bueno, señores, un saludo, esta os la dedico a toda la peña del rebalaje Entonces, voy a hacer la pieza del mes Gracias.